Pues mira, esto viene yo desde pequeñito cuando empecé, como te comento por casualidad completamente, era un poco como un juego, me lo tomaba como un juego y era pues que probar, fallar, probar, fallar y iba ganando dinero y ya luego cuando empecé a entrar en el mundo laboral a trabajar y yo empecé a trabajar con 16 años los veranos que era cuando me dejaban mis padres porque yo llevo estudiando desde que es legal, o sea que desde los 16 a distancia en Estados Unidos entonces tenía mucho tiempo libre, en invierno no me dejaban trabajar porque a mí yo quería trabajar quería ver qué era trabajar, quería pues también era más dinero cuando uno trabaja en ese momento y en verano me entré a trabajar con 16 años a una empresa comercial a puerta fría o sea con lo más chocante que existe en la venta, pues así y la verdad que me gustó un montón, pues ganaba 700 euros al mes echaba la verdad que unos días larguísimos vendiendo puerta a puerta fibras de internet que no compraría ni yo pero me enseñó bastante un poco pues el valor del dinero y igualmente te digo, yo en todos los trabajos que he estado, que ahora hablaremos de ello lo he hecho con completa ilusión y dándole a muerte entonces pues al final en ese trabajo estuve genial de hecho era de los que más vendía y trabajaba con gente que tenía 50 años y se dedicaba igual a comercial y cuando me tuve que ir en septiembre por tener que volver a estudiar pues fue una pena muy grande para la gente de la empresa porque se estaban dando las cosas muy bien pero bueno, fue un momento de crecimiento y aprendizaje y de hecho de ahí viene un poquito la, podemos decir, el ansia o la ambición que tengo ahora mismo que es que después de pasar bastante tiempo trabajando pues yo ya me notaba adormilado porque cuando uno tiene una nómina a fin de mes cosa que respeto al máximo, uno está tranquilo pues bueno, hoy no tengo muchas ganas de trabajar a tope voy a trabajar cumpliendo mis responsabilidades y ya está si como total voy a cobrar, en cambio desde el 1 de enero todos los días lo que yo gane va a ser lo que yo trabaje lo que yo aprenda va a ser lo que yo estudie todos los objetivos y las cosas que me vayan a entrar va a ser por mi esfuerzo entonces yo creo que lo que me llena realmente es esta sensación de constantemente adaptación, introspección querer más porque si no me levanto yo de la cama ahora que tengo pereza no voy a ganar nada claro, claro, claro sí, empatizo mucho contigo porque también tengo experiencia en el mundo laboral yo trabajo desde los 17 también yo también he trabajado así de comisión en seguritas directo, vendiendo alarmas y vendiendo cosas por la calle y la verdad es que es una experiencia bastante chula el ir a, bueno, es bastante curioso el hecho de la venta fría al picar una puerta que la gente no te conozca que vea una cara y que desde el momento en el que te ve a ti que te dice oye, ¿quieres una alarma? hasta el momento en el que estás en su casa instalándole la alarma o instalándole la fibra ¿no? está alargando la pared literalmente hay un proceso de venta el cual te da un aprendizaje que es bastante interesante y que yo veo que hay mucha similitud en el marketing digital y en muchas áreas de la venta al final la venta tradicional el tú a tú la cara a cara te da un aprendizaje que es es una maldita es brutal es impresionante sí, como te digo yo estaba trabajando con mucha gente que ya lleva muchísimos años a lo mejor lleva 30 años dedicándose y claro es un experto de la venta como tú dices tradicional y aprendí un montón montón de cosas de observación de antes de entrar a una casa o de tocar a una casa observar el patio si tenían un logo del Barça pues para hablarle del Barça o si tenían alguna bandera yo que sé de cualquier cosa ¿sabes? y la verdad que para mí fue un completo aprendizaje gigantesco y súper súper agradecido con este trabajo que perfectamente podría decir que es uno de los trabajos más precarios en los que he estado pero sin embargo lo recuerdo de completo aprendizaje cosa que que lo repetiría ahora mismo no pero no me hubiese privado de esa situación en ningún momento claro ¿cómo es vender algo en lo que no crees tío? porque si tú crees en tu producto dices bueno vamos a venderlo vamos a darle caña pero si no crees en eso ¿cómo es no creer venderlo y encima tener muchas ventas ¿sabes? sí pues al final piensa que ahora mismo yo ya tengo mucha más ahora yo ya tengo mucho razonamiento yo por ejemplo hay cosas en las que no comparto y no trabajo con ellas y ya tengo mucho más le doy muchas más vueltas realmente a los valores y todo eso tú piensas que en ese momento tenía 16 años y para yo cumplir con mi responsabilidad tenía que vender entonces lo que te digo de la capacidad de adaptación ¿qué hay que vender? te tengo que vender esta botella de agua vamos allá ¿sabes? y en base a práctica venderte la botella de agua ahora sí es verdad que quizás no podría pero por principios vender algo con lo cual no coincido pero en ese momento pues uno con 16 años dice mi primer trabajo llego en un completamente nuevo pues voy a catar ¿me entiendes? claro, claro hay que vender pues te vende es así ahora sí que sí claro que sí evidentemente pues uno ya tiene unos principios y en base a ello ya pues trabaja en esas cosas ya ves pero sí te entiendo la pregunta perfectamente ok ok